¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si eres chingón, puedes hacerlo Se me hace que nos van a emparejar con este vato de nuevo ¡Ay! ¿Ninguno de los dos, en serio? Es que se tardó en hacerlo y ya era muy tarde Bien, dos hachas, creo No, un H y un martillo Está bien, excelente Vamos a dejarlo en el piso, el pobre En serio yo digo que lleves otro tipo de arma ¿Qué quieres? ¿Que me lleve la build de daño? Sí, mucho daño Mucho, mucho daño ¡Derríbenlo! Pues ya lo derribamos, güey Trato fallido ¿Qué feo lo dice, güey? ¿Reintentar? Reintentar, ya estás Sí, pero sí me cambié la armadura Te lo prometo Ah, sí, te digo que nada He estado dormido ¡Ah, me voy a levantar a la una ya para ir a la fiesta! Y de repente llegó tu mensaje No, que la... Que solo somos tú y yo, Irving Sí, lo sé Y no te cambiaste esa full daño ¡No! ¡Qué bruto! ¡Ay, no es cierto, güey! Me vomitó Pero a su boca te pusiste, güey Sí, ya sé, güey No era mi... ¿Qué no lees el patrón? Que ya sabes que va a subir fuego Ah, no, lo estaba oyendo tras de él Porque creía que iba por ti, güey, a embestirte De pronto se detuvo, güey Y giró Y me vio y dije ¡No! Y me tiró ¡Qué pinche aliento! Oye, yo voy a ser perro suertudo Y voy a decir Pedro suertudo Yo solo, güey, te voy a estar disparando ¡Uy! El machote El machote, estoy diciendo que no necesitan de mí Ustedes son los héroes aquí Ay, no salten, no salten, no salten, chicos Ahora sí ¡Vámonos! ¿Qué dicen? ¿Por qué nunca se pone tónicos? ¿Yo si me pongo? ¿Qué te pasa? A ver ¿Qué? ¿Qué? Ah ¿Qué hacía yo? Eran dos No es justo Destruiris los pilones Y debajo del pilón había otro pilón Sí, yo creo que el arma para este sujeto tiene que ser a fuerza de las cuchillas Se fue por DJ Mike ¡Pobrecito! ¡Qué mal plan! No se le pasa por separar ¡Pedí, pero me mató! También tiene médico este cuate Me pones cubo y me cura ¡Ah, no! ¡No! ¡Me quemé! ¡Aaah! ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué onda, carita? ¿No quieres acabar esto? ¿Qué cero? ¿Qué cero? ¿Qué cero? ¿Qué era el del Razakiri o el de...? La del Chapulín Colorado Porque nadie contaba con su astucia Tú tienes Ahora tenemos dos hachas En teoría debemos tener un montón de daño En teoría Just in theory ¡Cristian! Sí, Cristian Recuerda que es la fase de pociones ¡Ah, genial! No, ni siquiera me dio Sí, sí, llegué a tiempo a atorbirlo ¡Bien con el hacha! ¡Ay, no me dio ni una bola! ¡Cristian! Ahora ustedes tienen que venir conmigo Sí Ok, está bien ¡Pero vengan a pelear aquí! ¡Somos muy lejos! Digo, chido que lo derriben Pero en un lugar donde estemos juntos, ¿no? Yo aquí veo el fuego, güey Tuve ya que moverme Hasta puse pilares aquí para que... Mira, ya, mira ¡No! ¡No! ¡Me quedo! ¡Ay! ¡Qué me dio! ¡Lo he esquivado todo! ¡Ay! ¡Qué m... ¡Ay! ¡No seas... ¡Mi chambermaid me espanto! ¡Equiva, esquiva! ¡Ya! ¡Ya está! Vamos a ver si logro... No va a llegar el fuego acá ¡Ya hay que romper estas cosas! ¡Ya enfóquense en romper estas cosas! ¡Ya están informando!